Y le comento que el candidato de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, visitó el día de hoy el mercado Morelos, donde presentó su propuesta para las amas de casa, llamada para que te alcance o pa' que te alcance. Esto ante el constante incremento en el precio de los productos de la canasta básica por parte del gobierno federal. Este programa se va a llamar Alianza para el Bienestar. Dentro de este programa daremos beneficios seguros en apoyo a la economía de la familia, a lo que llamamos así, pa' que te alcance. Este es el programa, pa' que te alcance. Para que te alcance, debes de tener beneficios concretos, trabajo, empleos bien pagados. Siente dinero en la cartera para comprar tus alimentos, para comprar los útiles escolares, para comprar los uniformes y para comprar medicamentos y sacar adelante a tu familia. Por esto, este programa, pa' que te alcance, va a ayudar a la economía de las familias poblanas. La creación de la banca de las mujeres, para que las mujeres tengan recursos para poner su propio negocio. Y para los que hoy tienen terrenos irregulares y no han escriturado su casa, pa' que te alcance, vamos a escriturar a bajo costo para apoyar a la economía de las familias. Y pa' que te alcance, les digo aquí a mis abuelitas y a mis abuelitos, a toda la gente de la tercera edad, vamos a crear un programa de dignificación de la vivienda de nuestros adultos mayores. Alegría y emoción, porque ustedes saben que la esperanza que nos une está en el PRI y que en los próximos años vamos a estar mejor. ¡Arriba el PRI! Esta alianza del PRI y el verde coloquista va a sacar a Puebla adelante, porque desde niño mis padres me enseñaron a hacer el mandado en un mercado. Y aquí, aquí están de testigo, mis amigos, que he venido con ellos a contar con mi esposo y que he venido con mis hijos, como lo hacen todas y todos los poblanos. ¡Gracias!